¡Adiós! ¡Adiós! Ahora sí que lo que ellos están viendo, observando para que el juez pueda tomar una decisión porque es bien complejo a veces algunos asuntos y hay actores que tienen ya una habilidad, bueno, impresionante para dar solución a ellos sin tener que pedir auxilio de nadie. Eso me ha impactado. Yo creo que el día a día ha hecho que, a base de la experiencia, el poder tener cierta sagacidad, cierta astucia para poder sacar adelante las diligencias. Y más que nada, al público televidente que en este momento nos está escuchando, pues que a lo mejor nosotros podemos hacer nuestra diligencia en muy buenos términos y si nos complica la diligencia, nosotros tenemos una orden judicial gris. Se haga, quieran o no quieran, lamentablemente, nosotros la tenemos que hacer. Entonces, qué mejor que sea en buenos términos. Esa parte de la comunicación con los jueces, pues también hay que resaltarla. Todos los jueces son personas que de veras recibimos un apoyo del día a día porque nos permiten el podernos comunicar con ellos vía telefónica si tenemos alguna duda, si mi gente tiene alguna duda. Y bueno, siempre nos han dado la atención. Nunca nos han dicho, hazlo como tú puedas o tú eres el actuar y tú eres el que sabes, tú eres el que tienes ahí la pluma. No, al contrario, ha sido también un apoyo muy, muy grande por parte de ellos, gris. No, y sobre todo también la parte de los funcionarios que se encuentran atrás del escritorio, digámoslo así, quienes elaboran el acuerdo, quienes proyectan la sentencia. Pues solamente quien ha sido actuario se da cuenta de muchas cosas. Es decir, es muy diferente al sentarte en el escritorio y ves tu ley, ves tu tratado internacional, la interpretación de la corte, es decir, toda la teoría, todo ese bagaje de conocimientos jurídicos y lo plasmas en una resolución. Pero cuando te vas ya a la práctica de ejecutarla, es decir, de cumplir esa orden, ah, caray, como que ahí sí dices tú, a ver, espérame, ¿cómo la hacemos? Y esa es la habilidad que se va fomentando, que se va creando en hechos actuales justamente, que ellos van tomando la interpretación de lo que el juez está ordenando para ejecutar la cabalidad. De eso se trata su trabajo diario. Sí, de esa habilidad que desarrollan ellos día a día y que, bueno, se te presenta, o sea, no tratamos de evidenciar, pero cada día se te presenta en alguna diligencia algo que puede ser o muy chusco o puede ser también muy peligroso. Claro. Entonces esa parte, pues, como te vuelvo a comentar, Gris, nosotros no la planeamos. Nos encomendamos a Dios desde que llegamos y pedimos también que podamos cerrar ese día sin ninguna baja, sin ningún problema. Tuvimos una experiencia hace dos años, Gris, la verdad es que Gris siempre nos ha apoyado porque, pues, ella es nuestro jurídico y cuando tenemos también dudas o situaciones con mis actores, pues, ella nos auxilia, incluso acompañándonos al Ministerio Público. Pero tuvimos un 5 de enero de hace dos años, una experiencia que para nosotros nos marcó mucho, a mi gente nos marcó mucho. Mi actuario se despide en la mañana, se va a trabajar, nos dice, nos vemos Rubí, nos vemos al ratito, toda mi gente se despide y ya no regresa. Lamentablemente le da un infarto y a las 11 de la mañana, pues, fallece. Entonces, esa parte nos ha marcado tanto que todas las mañanas tratamos de, en el momento en el que nos asignan el expediente a mis ejecutores, en que mi gente notificadora agarra sus expedientes, tratar de hacer un chascarrillo, llegar y decir, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Vámonos. ¿Por qué no sabemos si íbamos a regresar? Entonces, a raíz de esa pérdida que tuvimos, Gris, yo creo que ha sido el antes y el después de la coordinación de actuarios. Y por eso yo creo que nuestro trabajo es muy, es importante, pero también que hay que resaltar esa parte, ¿no? La peligrosidad en la que estamos expuestos, el tránsito vehicular, los accidentes automovilísticos. La cantidad de accidentes automovilísticos, creo que son los que más incidencia tienen ustedes, porque si no te pongas de enfrente, te pego el de atrás, el de al lado, te roban los vehículos. Este, han sido situaciones, como les vuelvo a comentar, tanto chuscas como un día un compañero actuario se baja y yo creo que se le olvida poner el freno de mano, va corriendo atrás del carro, Dios gracias, se aventó así como Superman y le puso el freno. Bueno, situaciones que, bueno, se van dando, pero que la verdad el ser actuario, para mí, para un punto de vista personal, es una actividad muy, muy loable, es una actividad hermosa y nada más puede llegar alguien que tenga vocación, Gris. Definitivamente. Han ido chicos de juzgados, les hemos dado la oportunidad y cuando los vuelvo a llamar para una suplencia, no Rubi, gracias, no, 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 muchas gracias, aquí nos quedan, le digo, pero ¿por qué? No, no, hay mucho trabajo, este, no, no, ustedes viven, este, al filo de la... Están, sí, y no tienen vida personal, vida propia, le digo, pues sí, así es esto, ¿no? Sí, nos ha tocado que en algunas ocasiones, algunas compañeras o compañeros actores, cuando les toca alguna de esas medidas, que tengo que decirles, porque sí voy a dar el comercial, que la maestra presidenta ya ha determinado a través de una resolución también del consejo, que las medidas que se estaban viniendo dando en los fines de semana, es decir, los juzgados civiles, familiares, perdón, que se quedaban en guardia los fines de semana y en periodos vacacionales, ya no va a ser así, a partir de hace, me parece, dos semanas. Una semana. Una semana. Iniciamos este fin de semana, este primer fin de semana. Ah, ok. Ya no hay guardias, entonces, todo lo que tenga que ver con medidas urgentes se va a tener que atender de lunes a viernes. Únicamente. Sí, únicamente. Quizás habrá alguna excepción, pero ya se manejará a través de habilitación de días y horas, que es otro esquema que también la propia ley nos da, es decir, el servicio se va a seguir dando, pero no como se ven estableciendo que estaba el sábado y domingo un juzgado especial ahí para atender las contingencias, porque se prestó muchas cosas, ¿no? Y me parece que aquí hizo una, dice muy sabe la presidenta, de retomar, recapitular opiniones, tanto del foro como de los empleados, las empleadas, y sobre todo ver en estadísticas si estaba resultando de manera eficiente. Y creo que esa decisión que ha tomado ha tenido un sustento, no fue nada más de voto pronto, de manera que entonces para que nos vienes y escucha, ya no hay guardias familiares. No. Todo lo que se tiene que atender se atenderá de lunes a viernes, y pues ahora sí que también los actuarios van a descansar en ese tema. Sí, porque incluso en periodo vacacional gris también estábamos de guardia. Ok. Y va a parecer como canción así ranchera de que diciembre me gustó para que te vayas, pero de los dos periodos, julio y diciembre, bueno, en diciembre era una cosa increíble, porque que ya se peleaba la esposa con el esposo, bueno, situaciones que la verdad incrementaba muchísimo, y que a lo mejor podía llegarse a un arreglo, no llegar tanto a la cuestión ya de acudir a un juzgado. Sí, entonces esa parte la verdad se lo agradecemos muchísimo a la magistrada, porque del estudio que ella realizó con su equipo de trabajo, pues nada más estamos atendiendo de lunes a viernes, de seis y media de la mañana a dos y media, las medidas que se van a considerar como medidas urgentes, ¿no? Entre esas medidas también se encuentran las que se direccionan directamente, valga la redundancia, del Centro de Justicia para Mujeres, que están en la agencia Cuatro Dimensiones Público, también las que de ahí se están realizando y que se dirigen a juzgados, igual va a ser también en ese espacio de la jornada de trabajo de los actuarios. Ya veremos en adelante si hay alguna otra estrategia que la magistrada vaya implementando para atender todas las solicitudes que se van dando. Hoy por hoy, bueno, se quitan las guardias familiares, y creo que eso es importante hacerlo notar, para que, bueno, si usted tiene necesidad de una media urgente, sea nada más de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, ya para terminar el programa, Rubí, tú fuiste actuario, y yo creo que solamente quien ha sido actuario comprende la labor de un actuario, y solamente quien comprende la labor de un actuario puede ser coordinadora de actuales, ¿no? Tu experiencia más chusca, más triste o más alegre. Porque tienes de todo, ya hace rato lo decías, ¿no? Habrá cosas que te entristecen, eso de ir a quitarle a una mamá a su hijo, ¿no? Pues no es nada fácil, no es sencillo, y más si no es madre, pero bueno, hay todo un antecedente que motivó a que un juez o una jueza ordenara que esa niña o ese niño saliera de los brazos de la mamá. Bueno, la más triste yo creo que fue lo de mi compañero Óscar Benítez. Óscar Benítez. Que en paz descanse. Lo más chusco, bueno, todos tenemos abuelitas, ustedes saben que las abuelitas, bueno, madre mía, cómo cuidan sus plantas. Y cuando fui a actuaría iba yo con un abogado de una caja y pues la viejita pues no nos permitía primero el acceso, después ya cuando nos permitió el acceso no quería señalar. Y bueno, en términos legales la que primero tiene el derecho a señalar es la parte demandada y posteriormente la parte actora. Entonces el abogado ya empieza a desesperarse y dice, ¿sabes qué, licenciada? Pues ya, pues ya, ya feneció el derecho de la señora, por favor, túrnamelo a mí porque yo voy a señalar. Entonces como la señora, este, de la tercera edad dijo, no, pues no me va a señalar nada, no tengo nada, el abogado dice, ok, licenciada, señalo todas las plantas. No. Bueno, Dios mío. Le da el infarto. No, Dios mío. En ese momento, de veras, bellísima señora, saca de su blusita, yo no sé por qué siempre ahí guardan su dinerito, ¿cuánto era lo que le debía abogado? Porque mis plantas no me las toca. O sea, si usted me toca una planta, no sabe cómo le va a ir, licenciada. Entonces, bueno, esa parte, sí se nos hizo como que muy cómica, y la señora pues terminó pagando, ¿no? Pero hay tantas, Gris, que yo creo que nos vamos a dar la tarea de hacer un anecdotario. Yo creo que esa estaría buena. Porque cada uno de mis compañeros ha vivido muchas experiencias, como tú las manejas, gratas, tristes, peligrosas, chuscas, compañeros que luego les salen chicas así bien sexys, y aquellos encantados de la vida, ¿verdad? Mis actuarios hombres. Pero que no puede trascender a más. Pero que no puede trascender a más. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, Gris. Yo creo que sería algo muy bueno, ¿no? Y luego hacer una recapitulación. Exacto. Aneductarios de astucias judiciales de los actores del Poder Judicial. Sí, yo creo que sería muy bueno. Y ahí vamos a juntar también a los actores y actores de los foranes, porque también tienen lo suyo. El hecho de ser actorio siempre te deja ese tipo de cosas, ¿no? Es como cuando de repente realizan una restitución a una persona que ha sufrido tanto por no tener a su hijo o su hija en su seno. Y pues bueno, la logras. Y pues bueno, todo padrísimo, ¿no? Sí. Tú me muchísimas gracias. Hombre, yo como siempre encantada de la invitación. Espero que no sea la primera. Yo también espero que no. Que sea la primera de muchas. De este año ya nos libramos. Vamos al que entre y vas a ver que vamos a tenerte por aquí. Perfectísimo. Y pues estamos a sus órdenes. Nada más con resaltar, el servicio es gratuito de la coordinación de actuarios. Y lo que necesiten pueden pasar con su servidora. No hay que hacer previa cita. Estamos a sus órdenes. Y con muchísimo gusto, pues tratando de dar el servicio de la mejor manera. Todo mi equipo de trabajo que integra la coordinación de actuarios, penales, civiles, menores. Y pues tratar de que el Tribunal Superior de Justicia quede en muy buen nombre. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotras en esta emisión. Y nos esperamos ver el próximo martes. Igual aquí en Correca Judicial TV. Soy Griselda Ramírez. En la audiencia de mi compañero Sergio Bayerés. Los espero en la siguiente emisión. Que tengan excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.